Hola, hoy haremos lentejas pardina con verdura, es para 4 personas y la haremos en la quinchet. Se necesita 375 gramos de lentejas pardina, ya la hemos enjuagado anteriormente. 1 litro y cuarto de caldo de pollo, 80 decilitros de aceite de oliva, 50 gramos de zanahoria cortada a trocito, 50 gramos de col, 50 gramos de calabacín, 50 gramos de judías verdes, una cucharada de pimentón de la vera, sal al gusto, una cebolla, una cabeza de ajo, media cucharadita de comino molido y una hoja de laurel. Las verduras pueden ser al gusto, yo como tenía estas verduras, es la que yo he elegido. Comenzaremos añadiendo todos los ingredientes. Las lentejas, la col, el calabacín, las judías verdes, el vasito, el aceite, la zanahoria, la cabeza de ajo, el laurel, la cebolla, el comino, el pimentón dulce y el litro y cuarto de caldo de pollo. La sal, ponemos el gancho de remover. Lo bajamos y ponemos la tapadera. Lo ponemos a 140 de temperatura. Y lo pondremos 30 minutos. Y ahora lo pondremos en el número 3 para empezar a cocinar. Ha pasado los 30 minutos. Y ya tenemos hechas las lentejas. Mirad. Aquí tenéis mi plato de lentejas pardinas con verdura. Verdad. Entonces.